Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a una nueva aventura que vamos a subir entre este canal y Twitch Por eso es muy importante que me sigáis en el canal de Twitch De hecho, ahora mismo puede que estén directo jugando a este juegazo Bienvenidos a Genshin Impact, un juego gratuito que tenéis en la tienda de Playstation 4, Microsoft, Windows y iOS también y PC Bueno, Windows, PC es lo mismo Bienvenidos a Genshin Impact, un videojuego que me ha llamado la atención esta mañana Salió creo que hoy o ayer y el juego trata, lo he tenido que leer obviamente porque no tengo ni idea Y Genshin Impact está ambientado en un mundo llamado Teibat Donde las personas elegidas por los dioses recibirán un poder elemental otorgado por Ojo de Dios En Teibat los jugadores embarcan en varias aventuras como forasteros y viajarán con diferentes personajes Habilidades únicas que van encontrando por el camino para explorar lo desconocido y descubrir secretos de Genshin en esta tierra Los jugadores al comienzo del juego podrán elegir entre ser un hermano o una hermana Que se adentra en la aventura de la búsqueda de su familia Esto es mundo abierto Además, tenía ganas de jugar a un juego como World of Warcraft Quería volver al Warcraft Esto creo que va a saciar mi set No es lo mismo lo mismo, pero es un RPG que la verdad va a estar bastante bien Y como ya digo, voy a empezarlo aquí en el canal con vosotros Eso sí, si le dais apoyo y le dais likes para ayudarme, para colaborar Pues bueno, pues estaremos juntos y jugaremos juntos a este juego Y quiero deciros que esto lo jugaré en Twitch Porque es un RPG y tienes que estar pensando Tienes que estar haciendo bastantes cosas Y creo que en Twitch me va a ir mejor En el sentido de que como son partidas largas Podréis entrar ahí Tenéis mi Twitch en la descripción, ¿eh? Lo tenéis en la descripción Y podéis ir a ver este juego Realmente lo que he visto es una pasada De directos en Twitch y todo eso Y no he querido spoilearme Así que... Pues trata de una hermana y un hermano Como hemos leído, que está aquí Y a partir de aquí Pues vamos a ver lo que nos encontramos, ¿no? Madre mía Ojo, cuidado porque Me recuerda mucho al Kingdom Hearts Un juego que me gusta muchísimo a mí Tengo que decir que me gusta muchísimo Entonces, selecciona un gemelo Yo voy a seleccionar El hermano, ¿vale? Voy a seleccionar el hermano Y le vamos a llamar DBZ Mark DBZ Mark Que es el canal de Twitch ¿Vale? Yo creo que así Está muy, muy bien DBZ Mark Me encanta el nombre Me encanta el nombre Vale, son un hermano y una hermana A la hermana A la hermana ya la han fastidiado A la hermana ya la han fastidiado Me recuerda mucho al Kingdom Hearts Me parece Me parece una barbaridad este juego, ¿eh? Me parece una barbaridad Ojo, cuidado, ¿eh? La banda sonora Muy parecido al Kingdom Hearts Me refiero a No sé, el sentimiento que me da Devuélveme a mi hermana Vale, perfecto Y así, sin más Una divinidad se llevó a mi hermana Lanzaron un conjuro sobre mí Y perdí todo mi poder Después de cruzar tantos mundos Quedamos atrapados aquí Vale, vamos a ver lo que encontramos Vamos a jugar Bueno, a mirar un poquito Los controles Los controles Cómo va todo Como ya digo En la descripción Tenéis mi canal de Twitch Podréis ir Estaré Lo más seguro en directo Mientras estáis viendo este vídeo Jugando a este juego Requiere horas Y vamos a empezar a jugar juegos así RPGs Tipo Este juego Me estoy esperando al The Witcher En PS5 con las mejoras gráficas Los Assassin's Creed Quiero acabarlo Los Assassin's Creed Me quedé en el 3 En el Black Flag a medias Por tanto, del Black Flag Hacia arriba Los quiero jugar Y el canal de Twitch Va a tratar un poco de eso, ¿no? De vez en cuando Jugar al Kakarot Para reunir objetos Que está bastante bien Quiero que conozcáis Mi lado personal Por así decirlo ¿Vale? ¿Cuántos años fue? No lo sé Vale, este es el chico Lo conocí hace dos o dos meses Vale Paimon te debe una De lo contrario Probablemente Vale Vale, va a ser mi guía Paimon va a ser mi guía Vale Paimon va a ser mi guía Vale Pues lo que más me gusta Es que subimos de nivel Tenemos nivel 1 Tenemos la vida que tenemos Tenemos el L3 para seguir Vale R1 para evadir Vale 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 Vale, vamos mirando los controles Vale, perfecto Perfecto No, no, perfecto Perfecto Vamos mirando El panel táctil no hace nada El L1 Nos puede llevar al mapa Nos puede llevar al personaje Que es lo que me gusta Atributos Atributos Armas Vale Vale, no tenemos nada más Esto supongo que será el inventario Donde tenemos una espada No tenemos más objetos El personaje Esto será el mapa Vale, hay mapa y todo Vale, que se vea bien Perfecto Vale, este soy yo Y luego tenemos esto Vale Misión Vale, estas son las misiones Misión de Arconte Misión legendaria Misión de encargo Y misión de mundo Vale, y en proceso Siga Paimon Las recompensas Que nos van a dar Van a ser 250 225 de experiencia 975 monedas Y esto no sé lo que es Bueno, puede ser Poder de la hoja Y poder del agua Por así decirlo Vale, experiencia Experiencia de personaje Y experiencia de aventura Vale, pues se ve que está La experiencia del personaje Y la experiencia de aventura Estos juegos así Me encantan Mira, ha pillado un cangrejo Estos juegos así De farmear Me encantan Me parecen una barbaridad Estos juegos de farmeo Para mí son brutales Me encantan No, no Que lo vamos a jugar en Twitch O sea Lo tengo claro Que lo vamos a jugar en Twitch Vean cómo se va el cangrejo Me quería pirar Pero no Vale Para saltar el triángulo Para pegar el círculo Supongo, ¿no? Vale No se puede seleccionar El objetivo Vale, perfecto Oye, pues está guapo El Henshin Impact ¿Qué queréis que os diga? Interactuar Punto de teletransporte Vale Vale Selecciona en el minimapa De la esquina superior izquierda Para abrir el mapa Mundial Presiona un punto de teletransporte Vale O sea, me puedo ir De una ubicación a otra Vale Simplemente tengo que activar Los puntos de teletransporte O sea, es decir Eh... Vale, vamos a acercar el zoom O alejarlo Vale, 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 vale Vale, me gusta Me gusta la cámara lejos Vale Eh... Podríamos irnos al mapa Que sería esto Y tenemos el punto de teletransporte aquí Si encontramos otro Podríamos teletransportarnos Vale Pues está bien Está bien Está bien Rompemos las Vale Vamos pillando Vamos pillando items Vale Con la de lagarto Supongo que esto será para farmear ¿Veis? Por eso tengo que hacerlo en directo ¿Veis? Se me ha caído Se me ha caído un huevo por ahí Huevo de pájaro Por eso esto tengo que hacerlo en directo Este juego Gente Se tiene que grabar en directo En Twitch Porque hay mucho farmeo En mucha cosa Hay mucho farmeo En mucha cosa Y quiero hacerlo Junto a vosotros Aquí tendremos el camino Tendremos que escalar Va Necesita estamina Oye Pues el juego Lo veo bien Lo veo bien el juego Lo veo bastante bien Y el farming A mí que me gusta mucho Es un hongo Con la de lagarto Con esto a lo mejor Podemos farmear Vale Perfecto Perfecto No, no, no Perfecto 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 Me encanta Me encanta Pues bueno La aventura La vamos a continuar en Twitch Si queréis verme Más por YouTube Ya sabéis Podéis darle un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y que sepáis que vamos a estar en Twitch Jugando a este pedazo de juego Que me parece una auténtica locura Gracias por estar aquí Gracias por verme Por acompañarme Nos vemos en un nuevo vídeo Muy pronto Aquí con Jenshin Impact Gracias por estar aquí De verdad Una vez más Ya sabes Activa la campanita Dale al like Sígueme en Twitter Y Twitch Muy importante Y en Instagram oficial Y nos vemos en un nuevo vídeo Hasta la próxima Sáyans Chao Chao ¡Suscríbete!